¡Suscríbete al canal! Con cableras y señal abierta, dejamos una inquietud por allí, el tema de hoy es celebrando el mes de la modalidad de educación especial, estamos acompañados del equipo técnico de educación especial del Táchira, así como también del área de la misión José Gregorio Hernández y Conaddis. Licenciado Arrieche, quedó por allí hablándonos de toda la estructura, que la única localidad del Táchira que no tiene un centro de educación especial es San Simón, que es vecino de Hernández. Sí señora, San Simón, de resto de los 28 municipios tienen su instituto de educación especial, de igual forma forman parte de los planteles que atienden una matrícula fija. La unidad educativa especial Torbe atiende a la población con deficiencia visual, es la única que hay en el estado de Táchira, sin embargo, según la necesidad o la población que se vaya presentando, se le brinda la atención educativa especializada a través de unos docentes que dan una formación donde se encuentre el estudiante para que adquiera lo que se llama el método Braille, porque es el método de enseñanza de ellos. También tenemos la unidad educativa especial Tuluviera Portillo, que atiende a la población sorda, es la única también en el estado de Táchira, se encuentra ubicada en la unidad vecinal, de igual forma hacen los enlaces donde exista esa población. En este caso tenemos el Ebro, el Ebro es el Liceo y allí tenemos población sorda, allí hay docentes, la educación especial, para que ellos adquieran el aprendizaje a través de su lengua, que es la lengua de señas venezolana. De igual forma también tenemos otro servicio, como es el Centro de Desarrollo Infantil, esta población de allí es una población flotante, se atiende por un periodo corto, por así decirlo, y la población que se atiende en el Centro de Desarrollo Infantil es de 0 a 6 años. Tenemos también lo que son las unidades psicoeducativas, que atiende a la población con dificultades en el aprendizaje, en el estado de Táchira se cuenta con la unidad psicoeducativa Ramón Silva, que atiende a la población con dificultades en el aprendizaje, también tenemos Senda, que es el Centro de Atención para las Personas con Dificultades de Aprendizaje, justamente frente al SAIME Táchira. O sea que ustedes tienen toda una organicidad atenta a las necesidades en educación especial, gracias. Vamos por aquí con Marilín Vera, Coordinadora Regional de Misión José Eduardo Hernández y con ADDIS. Háblenos, bienvenida, de estas dos instituciones que representa y cómo hace el enlace, esa alianza estratégica con el equipo técnico y la Coordinación de Educación Especial Táchira. Bueno, Aidea, muchísimas gracias por la invitación y sí, importante resaltar y dar a conocer que nosotros somos una institución que se encarga de certificar a las personas con condición de discapacidad a través del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos una bonita relación con lo que es la modalidad de educación especial en todos los ámbitos, en todo lo que se desarrolla, las actividades especiales. Estamos invitados a cada una de sus atenciones. Nosotros hacemos jornadas de calificación, clasificación y certificación. Claro, a nosotros nos compete el tema de la certificación. La calificación y la clasificación ya es competencia del médico a través de la Corporación de Salud, pero se hace un trabajo de la mano para que cada joven, niño, niña y adolescente que vaya a ingresar a los institutos de educación especial vaya identificado con su certificado. Además, como hablaba la licenciada con el INSEE y los talleres laborales con el programa de Semillas Fértil, son incluidos al campo laboral. Recuerde que tenemos ahorita una nueva ley especial de trabajadores y trabajadoras para personas con discapacidad, más la ley especial de autismo. Y bueno, esperando ya que nos den la gaceta oficial de la ley orgánica de atención integral a las personas con discapacidad. ¿Siguen teniendo oficina en el Hospital Central? Nosotros estamos ahorita ubicados en el Centro Cívico, piso 7. ¿Les pueden ubicar allí? Sí, piso 7, Centro Cívico. Hoy estamos ubicados nosotros de lunes a viernes. Además, el doctor José Leorio Hernández les debe acompañar, sí, el veato venezolano. En todos lados. En todos lados, gracias. Profesora Sandra, nuevamente, tiene allí en sus manos un periódico. Si nos habla qué contiene y a ver, ¿qué ya han celebrado y qué van a celebrar en estos próximos días? Bien, tenemos acá un modelo del periódico de educación especial. Sale mensualmente, lo tenemos en digital, el que lo quiere adquirir en físico también. Demostramos aquí o mostramos al pueblo lo que nosotros realizamos, lo que hacen nuestros niños, niñas y jóvenes a través del apoyo de nuestros docentes y, por supuesto, el equipo de la vocería. Hemos realizado un maratón 4K la semana pasada a través del Instituto de Educación Especial de Daniela Corredor. Y queremos invitar nuevamente al cierre del mes aniversario, amiga ID, el día 30, martes 30, en la Alcaldía de San Cristóbal, en los espacios del estacionamiento. Vamos a cerrar con una expoferia espectacular. Van a participar municipios que vienen ilusionados, han hecho un esfuerzo para llegar y estar aquí y demostrar al público y al pueblo, completamente al Estado Táchira, todo lo que hemos venido haciendo. Quiero también resaltar que dentro de la modalidad de cohesión especial, trabajamos de la mano con el tema de salud. Por supuesto, allí tenemos al doctor Marcos Labrador, quien nos ha implementado una tarea muy hermosa, tienen un diplomado de autismo. Y vamos a retomar el tema de, desde el retén, ser atendido para prevención temprana y dar las orientaciones necesarias. Ya tenemos una agenda para arrancar en mayo. También recordar que a través de la fundación, gracias a nuestro gobernador Freddy Bernal, a la licenciada Karen, su esposa, la primera combatiente, hemos logrado las ayudas técnicas para estos muchachos, sillas de ruedas, bastones y sin más allá, las operaciones que, bueno, por condiciones que ya sabemos, pues no hay un recurso entre los papitos. Y de allí han salido labio leporino, hernia, bueno, infinidad de asistencia social que nosotros agradecemos profundamente. ¿Cómo se puede obtener el periódico de manera digital? Se puede a través de la cuenta en Instagram, arroba cdcee, la cuenta en Instagram de nuestros invitados, arroba cde casa, d de dedo nuevamente, cde casa, e de elefante, e de elefantes, arroba cdcee, es la cuenta en Instagram de nuestros invitados. Por allí se puede, ¿verdad, licenciada Sandra? Así es, ahí mensualmente estaremos nosotros reflejando el periódico Educación Especial. Es una iniciativa nueva para que quede también plasmado, que no solamente pase de como deben ser las cosas de palabras, sino también que haya algo digital que podamos visualizar. Bien, vamos con una breve pausa publicitaria. No se aparten, ya volvemos con más nuestra cuenta personal, arroba simplementeide pisotrt. Acompáñennos también a través de nuestra cuenta personal. Vamos y volvemos. ¡Gracias!